Cuando tú naciste yo apenas tenía seis años Qué gran alegría pronto tendría un hermano Y llegaste tú a las nueve y diez una mañana a fines de mayo Y tan grande fue aquella ilusión que como pude que tomé entre mis brazos Ya me había olvidado que quería un hermano Cuando fui creciendo buscaba estar a tu lado Te sentía grande aunque tenías diez años Y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas dejando Y hoy de mi niñez a mi juventud tengo recuerdos que no se han borrado Que llevo conmigo mi querido hermano Hermanos en lo bueno y en lo malo Siempre unidos siempre a mano Sin pedidos nada cambió Hermanos en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos y entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntos y nada de aquello ha cambiado Por el mismo rumbo luchando por lo que amamos Y agradezco a Dios Le agradezco a Dios al poder seguir A cada paso contando contigo Porque junto a ti aprende a vivir Siempre del lado mejor del camino Donde no hay espinas Porque estás conmigo Porque estás conmigo Hermanos en lo bueno y en lo malo Siempre unidos siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos en lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Aprendimos a escucharnos Y entendernos sin mirarnos Hermanos en lo bueno y en lo malo Siempre unidos siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos en lo bueno y en lo malo Gracias por ver el video